¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los políticos siguen robando. ¿Y... sabes cómo llaman a esos evasores fiscales? ¿No los llaman delincuentes? Gobierna el Partido Popular. Tienen a media fiscalía en plantilla. ¿Pues cómo los llaman? Los llaman patriotas. ¿Patriotas, eh? Sí, así es. ¿Y cómo llaman a los nazis? Un nazi es un nazi, pero lo llaman manifestante. ¿Manifestante? ¿Y qué dice la prensa seria? No lo sé, no tienen prensa seria. ¿Y cuántos millones crees que votan a esos machos? ¿Cuántos? ¡Ocho millones! ¿Ocho millones? Les vi hacerlo, macho. Se bañan en esa mierda.